Hola, yo soy MitoCode, ya somos más de 100 suscriptores y más de 3000 vistas en todos los vídeos. Espero que la cifra siga aumentando a medida que los vídeos iré subiendo a este site. Bien, en el tutorial de hoy hablaremos sobre la clase Activity, la clase pilar o la clase fundamental de lo que es la programación en Android. Esta clase Activity es, como lo dije, la raíz o la clase principal en la cual va a depender toda nuestra programación cuando realicemos nuestros programas en Android. La clase Activity comprende un ciclo de vida. Este ciclo de vida empieza al momento que uno inicializa una aplicación en la fase donde dice OnCreate y cuando la aplicación ya está iniciada invoca al ciclo de vida Started para posteriormente poder ser detenida o destruida. Los ciclos de vida que dicen Resumed y Paused son ciclos de vida alternativos que pueden presentarse en el transcurso de nuestra aplicación. Por decirlo, voy a hacer un ejemplo aquí con el emulador para que esto se entiende un poco más claro. Si yo inicializo la aplicación Mensajes, ahí invoque el método OnCreate y cuando mi pantalla está inicializada estoy en el método Started, está visible. Posteriormente, si yo oculto esta aplicación, estoy invocando el método StopIt. Sin embargo, está oculta pero no está visible. El último método Destroy es un método del cual nosotros no tenemos control debido a que este método solamente es invocado por el sistema operativo Linux que maneja nuestro terminal Android. Quiere decir que el mismo sistema operativo se va a encargar de destruir y vaciar los recursos que utiliza esta aplicación cuando el terminal necesite más memoria para poder ejecutar otras aplicaciones. Los otros procesos como Resume o Paused son otros procesos del ciclo de vida que también pueden darse en el transcurso de nuestra aplicación. Por ejemplo, cuando yo abro la aplicación Resume se invoco a Resumed debido a que si yo tengo mi aplicación y estoy escribiendo por ejemplo a Resume y oculte mi aplicación. Cuando yo regrese al estado de mi aplicación antiguo estoy invocando al método Resume con mis valores que le estaba asignando anteriormente. El otro que es Paused visible parcialmente es cuando nuestra aplicación está como un trasfondo debido a que otra actividad está en el otro primer plano. Para poder construir una interfaz en Android existen dos maneras por medio de XML y por medio de código Java pero es más recomendable utilizar código XML para lo que es la construcción de interfaces en Android porque es un poco más entendible y se asemeja en algo a lo que es el diseño web. Por ejemplo, en Android podemos tener layouts lineares, layouts tipo relativo, diferentes tipos de layouts que en los otros tutoriales iré explicando que se diferencian cada uno. En la diapositiva pueden ver que en la parte inferior izquierda tenemos lo que es un Relative Layout y en la parte derecha tenemos un Linear Layout. Linear porque pueden visualizar que cada elemento está uno detrás de otro, uno debajo del otro. Y en la parte inferior izquierda pueden visualizar que un elemento está en la parte inferior, en la parte derecha o en la parte superior respecto a la anterior. Entonces, para inicializar una Activity o una clase Actividad es necesario hacer referencia al layout que hemos definido anteriormente. Cuando nosotros creemos una clase Activity en nuestro Android SDK vamos a tener que hacer referencia a nuestro layout que hemos creado por medio de esta línea SetContentViewed en el método OnCreate. Debido a que OnCreate se invoca cuando la aplicación recientemente se está ejecutando. Entonces, una aplicación en Android es un conjunto de actividades. Como pueden ver ejemplos, en la aplicación Facebook podemos tener una actividad para lo que son las noticias, otra actividad u otra pantalla para lo que son contactos y otra actividad para lo que son etiquetas o lugares. El conjunto de estas pantallas hacen en sí a una aplicación, así como también se puede definir una navegación entre una actividad y otra, así como también el paso de parámetros, que será explicando a medida que aumenten los tutoriales. Nos vamos a nuestro Eclipse para poder trabajar nuestra primera aplicación en Android y poder visualizarlo en la máquina virtual. Para eso necesitas tener el SDK y el AVD Manager ya instalados en el Eclipse. En el video anterior explique detalladamente cómo utilizar la integración con Eclipse. Bien, vamos a hacer un nuevo proyecto de Android. En Application Name acá vamos a poner Demo Android. Por defecto le vamos a poner, bueno, lo que nos sugiere aquí, lo vamos a poner con Eclipse Code Demo Android. Aquí es importante esas opciones porque si alguna vez quieren subir su aplicación a la tienda de Google, lo que ustedes definan aquí, solamente sus usuarios van a poder visualizar y ejecutar su aplicación. Bueno, cuando ponemos mínimo de SDK requerido, es decir, que es la versión mínima que tu aplicación va a ser aceptada. En este caso le estoy diciendo que desde la 2.2, quiere decir que los terminales Android que presenten 2.1 a 2.0 en inferior no podrán descargar nuestra aplicación. El Target SDK es nuestra versión máxima que va a soportar nuestra aplicación. Y la que vamos a compilar son nuestros API que hemos descargado en el SDK Manager. En este caso yo descargué 2 y el que escoja voy a utilizar ese nivel de API. En este caso voy a escoger el 4.1 y un tema que pueden dejarlo por defecto o ninguno. Vamos a dejarlo que es por defecto, es con, sin ninguno. Siguiente. Esto si quisieran poner algún icono de su aplicación. Siguiente. Una actividad en blanco o pueden utilizar el asistente. Para este caso vamos a hacer en blanco. Aquí le define el nombre de su clase, de su clase actividad, MainActivity, que es por defecto. El layout, lo que les hable, el XML asociado a esa actividad, que en este caso lo llama ActivityMain. El ProgramLightout es un layout especial que se ha venido desarrollando para las versiones, me parece, posteriores a la 4.0 en lo que es Android. Van a darle Finish. Esperemos que nos cree la estructura del proyecto base. Para poder explicar cuál es la división principal de los proyectos en Android. Bien, una vez que cargó su proyecto van a tener una pantalla parecida a esto. Les voy a explicar. En la parte izquierda tienen lo que son el SRC, toda la lógica Java que ustedes van a implementar, todos sus activities o también alguna implementación a base de datos. Como pueden ver, algunas librerías que han sido generadas automáticamente para poder desarrollar en Android. Y en el paquete Gen, aquí viene una importancia. Este que ven Android Support 7 Compact y App Compact es debido a los fragments, que son utilidades nuevas que se nos dan a partir de las versiones 4 hacia adelante. Obriamos esa parte, por favor. Nos vamos a nuestro paquete Compact y el nombre que le hayan puesto, demoAndroid. Acá van a tener dos Java importantes. En el Java R van a estar definidos todos nuestros componentes de un layout. Es decir, cualquier caja de texto, cualquier label, cualquier botón que nosotros definimos en nuestro layout va a tener una notación hexadecimal en esta clase. ¿Con qué objetivo? Para que cuando nosotros programemos en Java, hagamos referencias a estos ID y por lo tanto estamos haciendo referencia automáticamente a los XML. Es decir, hacemos como una conexión entre nuestro XML y nuestro Java para poder programar de una manera más dinámica. Esto lo verán más adelante. Cabe resaltar que este paquete R-Java se va editando automáticamente. Es decir, nosotros no debemos manipular esta clase. Esta clase es manejada por el ID. Acá por ahí en la carpeta REST podemos ver diferentes subdivisiones. Cuando nosotros tenemos en Android una imagen de ciertas proporciones, pero sabemos que esa imagen en diferentes dispositivos puede verse pixeleado o puede verse muy pequeño. Entonces nosotros debemos definir diferentes tamaños de imágenes en estas carpetas. HDPI, LDPI, MDPI. En otros tutoriales voy a ir explicando más a detalle esto. En lo que es Layout, aquí vamos a definir todas nuestras vistas o nuestras interfaces XML que va a tener nuestra aplicación. En este caso, el Activity Main, que viene a ser esta pantalla de aquí. En lo que es Menu, si vamos a tener como el mismo nombre lo dice, Menus. Después vamos a ver. En Valves van a ser para poder utilizar algunas opciones predeterminadas o predefinidas. Y en el AndroidManifest.xml es un archivo en el cual nosotros vamos a definir todo lo que nuestra aplicación va a soportar. Es decir, los permisos. Es decir, qué actividades comprenden. Que, en fin. Nuestros niveles de SDK, nuestros niveles de protección. En fin, es un fichero más de permisos que todo. Bien, voy a explicar la clase MediaActivity que se ha generado. Esta clase presenta un método principal que es el OnCreate. Como les dije, que sirve cuando se inicializa la aplicación. Voy a borrar estas líneas que no me parece... Estas líneas que no es necesario. Aquí, en nuestra pantalla principal vamos a definir en nuestra paleta un botón. Vamos a dejarlo así. Grabamos. Como podemos ver, nuestro código fuente. Y vamos a borrar esta línea y vamos a ejecutar la aplicación. Esperamos que cargue. Y debería visualizarse el botón. Pero, ¿qué pasó? No se logra visualizar nada. ¿Pero por qué? Debido a que no hemos asociado el layout a nuestro Java. ¿Cómo hacemos esto? A través del método setContentView. SetContentView asocia un layout al método OnCreate. R, porque si se acuerdan les dije que en R está definido todos los IDs. RLightout. Es un tipo layout. Tipo... ¿Cómo se llamo? RLightout. RLightout. ActivityMain. Ahora sí, ejecutamos la aplicación. Y nuestro botón debería mostrarse en nuestra aplicación. Esperamos un momento. Como pueden ver el botón ya se visualiza en nuestra aplicación Bien, este tutorial es algo básico e introductorio para entender más o menos Qué es una Activity, cuál es su ciclo de vida y la organización de un proyecto en algo En los próximos tutoriales explicaré más a fondo los diferentes tipos de layout Algunas recomendaciones para construir interfaces y iremos navegando entre los diferentes componentes que puede tener una pantalla Alguna duda escriban comentarios abajo, les dejo el Facebook oficial también Y espero que les haya gustado el video, compártanlo por favor